Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo compartir internet desde Motorola Moto G, web Play. Vale, para esto abrimos los ajustes, entramos en la primera pestaña de la lista que es redes e internet, luego pasamos a mi zona wifi y compartir conexión. Pulsamos la primera posición de la lista, zona wifi, y si queremos empezar el proceso de compartir conexión, tenemos que simplemente pulsarlo aquí para que podamos aquí ver activado. Desde aquí podemos compartir el código QR con otros para que se puedan conectar a la red que acabamos de crear. Aquí también tenemos el nombre del punto de acceso, también tenemos la opción de ocultar nuestro dispositivo, y también si pulsamos aquí vamos a ver la contraseña y también será posible editarla. Podemos también pulsar aquí para ver más ajustes, y si queremos terminar este proceso, tenemos que simplemente pulsar aquí para que lo tengamos desactivado, y esto significa que ya no estamos compartiendo la conexión, y también podemos hacerlo desde el centro de control que tenemos aquí. Tenemos que simplemente buscar zona wifi, que la tenemos aquí, pues para activar pulsamos una vez, y para desactivar lo hacemos otra vez, y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.